¡Atención País! Para 10 ganadores. Más información de 8 a 9 de la noche en Luna con el Pueblo. Luna TV, el canal de los campeones. Este domingo 17 en la Gran Arena del Cibao, los cinco veces campeones metros de Santiago se enfrentan a los reales de la Vega. Ven, apoya a tu equipo, vive la acción, despierta la pasión. Por Luna TV, el canal de los campeones. Y ahora, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. ¡A ganar con uno! ¡Alante con el pueblo! Julito de lo bueno. Él es de lo bueno. Siempre aquí, fuera del aire, es algo nuevo. Y gozamos muchísimo. Pero ahora estamos aquí con ustedes para recibir sus llamadas y que así puedan participar en nuestro concurso de 5 iPhone X. Así que ahí está nuestro número de teléfono para que usted llame y se sintonice con nosotros. Claro que sí. Así que no pierda esta grandiosa oportunidad porque hasta yo quisiera un iPhone X. Yo también. Y no podemos participar. Pero esta persona que está llamando hoy sí puede. Así que vamos a ver. Hola. ¡Bien, palante! ¡Bien, palante! ¡Bien, palante! Así mismo es, con esa energía positiva. Rafael Innova de Alcovillac. ¿Sí? Mi número 3 por el 809-275-5213. ¿Tu nombre nuevamente? Rafael Innova. ¿Rafael? Ignacio Innova. Innova. ¡Bien, Rafael! Gracias por estar en sintonía y suerte. Sí, vamos a continuar. Buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, ¿quién nos habla? ¿Qué es lo que hay que hacer para participar? Ah, lo único que ya usted está haciendo. Llamar es el primer paso. Ahora lo siguiente, su nombre y apellido. José Ovalles Vera. Ok, José, ¿desde dónde usted nos habla? ¿José Ovalles Vera le habla? Sí, ¿desde dónde? De Santiago, Las Cayenas. Ok, ¿su número de teléfono? 809-313-78. Los cuatro últimos números, repítalo, por favor. 78-18. 78-18, muchísimas gracias por llamármelo. Nos vemos a la próxima. Claro que sí, vamos con esta llamadita. Hola. Sí, buenas. Buenas. Mi nombre es Plinio. Repítalo. Plinio Rafael Luna. Plinio Rafael Luna. Bien, Plinio. Gracias por llamarnos. Su número telefónico. 809-383-9268. Perfecto. ¿Y de dónde nos está llamando? Desde Villa González. Bien, Villa González. Un saludo a todos por ahí. Gracias por llamar. Para ustedes. Gracias. Gracias a usted por estar ahí en sintonía con nosotros. Gracias a toda esa gente bella de Villa González que siempre nos sintonizan. Buenas noches. Buenas. Hola, ¿quién nos habla? Me habla Juliana. Juliana, ¿su apellido? Toribio. Toribio. Juliana Toribio. ¿Desde dónde? De Villa González, del radio Fermín. Oh, pero Villa González hoy está activo con nosotros. Gracias. ¿Su número de teléfono, por favor? 809-7584. Lo tenemos. 75-84. 84. Ahora sí, ya tenemos su número de teléfono. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Así es, vamos con la próxima. Hola, hola. 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 Sí, mi amor, te escuchamos. Hola, mi nombre es Yuleis. Yuleis, ¿qué, mi amor? Yuleis es María Marmolejo Rosario. Bien, no tienes que decirlo completico, el apellido estaba bien, pero gracias. ¿Tu número, mi amor? 829-928-9040. Ok, y una preguntita, ¿de dónde tú nos estás llamando? De los Salados Viejos. Ok, perfecto, pues gracias, mi amor, por llamarnos. Melba, y lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa y será hasta mañana. Nosotros seguimos con Noticias al Punto, con María Artín Inida. Bueno, no, ya a todos, mañana es por aquí, por el mismo canal y a la misma hora. Ya lo saben. Pa'lante, 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 pa'lante con el pueblo.